Pa' que te casaste Andrés, si ya te habías divorciado Cuando te ibas de parrando nadie te estaba chingando Y hoy con la leona que tienes te traía el paso marcando Eras libre como el viento, no andabas con quien querías Unas veces con las negras y yo acá con las güeritas Hoy no volvías ni a mirarlas, te ponen zapatería Pa' que te casaste Andrés y saliste de la lombre Estar cayendo en la trampa parece que es tu costumbre Del tiempo no aprendes nada, por eso es que muchos sufren La libertad es bonita cuando es uno enamorado Se la pasa toda madre pues nadie te está chingando Y el pobrecito de Andrés no deja de estar temblando Pues dando y dando de todo, ay que bonita es la vida Lo siento por ti Andresito la tuya ya no es la misma Decía que no te casaras pero tu nunca entendías Pa' que te casaste Andrés si saliste de la lombre Estar cayendo en la trampa parece que es tu costumbre Del tiempo no aprendes nada, por eso es que muchos sufren Estar cayendo en la trampa parece que es tu costumbre Estar cayendo en la trampa parece que es tu costumbre